Grandes chefs de Latinoamérica se unieron en un reality gastronómico por una gran causa. La chef Raiza ganó la final con una deliciosa hamburguesa. Signature Collection by McDonald's presenta... Prosciutto Merck. Parte de sus ventas se donará a fundaciones que ayuden a jóvenes de la región. Probala en nuestros restaurantes. Un nuevo sabor para descubrir. Una gran causa para apoyar.